quieres conseguir un cupón de descuento para temu pero no sabes cómo hacerlo pues que en este vídeo porque quieres saber cómo hacerlo pues bueno pues para poderte conseguir un cupón de descuento y que nos hagan un buen descuento y que nos salgan todos los productos más gratis gratuitos pues lo que vamos a hacer no es irnos a internet vale a google por ejemplo oa cualquier navegador vale y lo que tendremos que hacer aquí es irnos al buscador así que vamos a darle clic al buscador y aquí lo que vamos a hacer es poner aquí vamos a poner cupones vale cupones de tema vale vamos a poner esto y le daríamos a buscar al botón azul de buscar y aquí como vemos nos saldrían sitios webs vale este patrocinado que no vamos a hacer el caso este bueno pero el que tenemos que irnos vale es a chollo punto es vale vamos a irnos a este y aquí tendríamos un montón de descuentos por ejemplo el 50 por ciento de descuento siempre 100 euros de descuento tiene un descuento vale vamos a elegir por ejemplo uno el 50 por ciento y aquí como vemos ya tendríamos el código pues lo que tendríamos que hacer nada más es copiarlo y pegarlo vale para que nos hagan el descuento así que si todo este vídeo no olvides suscribirte y si tienes alguna duda comentármelo en los comentarios adiós